Los vecinos traen nuevas aventuras y enredos por contar, y es que el 24 de marzo se estrenará el primer capítulo de 13 en total de la quinta temporada de dicha serie de comedia. ¿Para qué no citas a una hora si vas a llegar cuando tú quieras, Liz? Respeta el tiempo de los demás. Pancho tiene que escribir, ¿verdad? No, 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 Frankie, mujer. Yo soy Frankie River. Tal ha sido la aceptación de cada uno de los personajes de vecinos que ya tienen lista también la sexta temporada, por lo que las divertidas situaciones ahí contadas se transmitirán durante 13 semanas consecutivas. Son 14 años ininterrumpidos que hemos estado presentes. Afortunadamente ha sido un regalo de vida este proyecto y sobre todo por la gente, por lo que hemos logrado hacer como compañeros. Si tú ves a Silvita en la primera temporada y la ves en la quinta, pues obviamente hay un crecimiento en todos los sentidos sin perder el Silvita, ¿no? Porque es inocente, es buena, todos le ven la cara. Entonces es parte de un sello que cada personaje debe de tener y no se debe de perder esa línea, pero sí va madurando, se va transformando. Definiendo la comedia como parte de la canasta básica del humor, Eduardo España presume de los alcances que vecinos ha obtenido. Hacer vecinos, siempre lo he dicho, es como volver a ser chavitos y salir al recreo. Para mí, llegar a ser Germán es un deleite y que la gente me diga las frases en la calle, que chavitos que no habían nacido cuando empezamos a hacer el programa, ya son mega fans y se saben todos los parlamentos. Es padrísimo. Con información de Carlos Ortega, Blabla Show.